Andalucía Aceitunero antiguo Decirme en el alma quién Quién levantó los olivos Andalucía No levantó la cara Ni el dinero ni el Señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos al agua pura Que a los planetas unidos Los perdieron la hermosura Que sufrió con el torcido Andalucía 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 Sobre la sol y luna Besar sobre nuestros huesos Andalucía Andalucía Aceitunero antiguo Pregunta mi alma De quién De quién son estos olivos Andalucía De la hermosa De la hermosa De la hermosa De la hermosa